¡Crispina y Molinilla! Todos tenemos miedo, miedo, miedo Todos tenemos miedo Yo le temo a la oscuridad Mi amigo teme a las alturas Tu prima teme bañarse en el mar Y tú a los monstruos que te saludan Todos tenemos miedo, miedo, miedo Todos tenemos miedo Todos tenemos miedo, miedo, miedo Todas tenemos miedo Amiga teme ir a ver al doctor Y yo le temo a los perros Pero hay quien quizá se asusta de un ratón La gente tiene distintos miedos Todos tenemos miedo, miedo, miedo Todos tenemos miedo y no creas que eres cobarde por temer Y no creas que eres cobarde por temer Los valientes tienen miedo también Todos tenemos miedo, 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 miedo Todas tenemos miedo, no te has de rengoltar Porque ese miedo pronto se irá Todos tenemos miedo Todos tenemos miedo, 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 miedo